La teoría del Big Bang es actualmente la explicación más aceptada por la comunidad científica sobre el origen del universo. Según esta teoría, el universo se originó hace unos 13.800 millones de años a partir de una singularidad de energía infinita y densidad infinita que provocó una enorme explosión, conocida como el Big Bang. Tras la explosión, el universo comenzó a expandirse rápidamente y, a medida que se expandía, también se enfriaba permitiendo así la formación de los primeros átomos, las primeras estrellas y las galaxias. La teoría del Big Bang es una de las teorías más importantes en la cosmología moderna y ha sido confirmada por numerosas observaciones y experimentos. Sin embargo, todavía hay preguntas sin respuesta en relación con el origen y la evolución del universo. Como la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura, y los científicos continúan investigando estas cuestiones a través de observaciones y experimentos en el universo. Una de las preguntas más grandes es, ¿qué sucedió en el momento exacto del Big Bang? La teoría del Big Bang describe cómo el universo comenzó a expandirse desde un estado increíblemente denso y caliente, pero no explica por qué o cómo ocurrió ese evento. También es difícil para los científicos explicar cómo la inflación cósmica tuvo lugar justo después del Big Bang. La inflación cósmica es una teoría en cosmología que propone que en los primeros momentos del universo, una fracción de segundo después del Big Bang, hubo una expansión acelerada extremadamente rápida. Esta expansión fue mucho más rápida que la expansión posterior del universo y habría sido responsable de la uniformidad del fondo cósmico de microondas que observamos en la actualidad. El fondo cósmico de microondas es una radiación electromagnética que llena el universo y que fue descubierta por accidente en 1964 por los astrofísicos Arno Penzias y Robert Wilson. Esta radiación es la luz más antigua del universo y se cree que es la huella que dejó el Big Bang. Este fondo cósmico se encuentra en todas las direcciones del universo y tiene una temperatura uniforme de unos menos 270 grados. Esta radiación es importante porque nos proporciona una ventana al universo temprano, permitiéndonos estudiar las condiciones y la evolución del universo en sus primeras etapas. Además, el análisis de las pequeñas fluctuaciones en la temperatura del fondo cósmico de microondas nos permite obtener información valiosa sobre la distribución de materia y energía en el universo, incluyendo la materia oscura y la energía oscura. La inflación cósmica fue propuesta por primera vez por Alan Goode en 1980 y desde entonces ha sido confirmada por diversas observaciones astronómicas, incluyendo la distribución de galaxias y la radiación de fondo cósmico de microondas. La teoría de la inflación cósmica también explica la existencia de ciertas estructuras en el universo, como los cúmulos de galaxias y las superestructuras de vacío, que no podrían haberse formado sin ella. Aunque la inflación cósmica es una teoría ampliamente aceptada, todavía hay preguntas sin respuesta sobre cómo exactamente se produjo, qué la causó y cómo terminó. Una de las principales preguntas es por qué la inflación ocurrió sólo en una pequeña fracción de segundo después del Big Bang y por qué la expansión del universo se ralentizó después de ese periodo. Otra pregunta sin respuesta es la naturaleza de la materia oscura y la energía oscura. Se sabe que la materia oscura constituye la mayor parte de la masa del universo, pero todavía no se ha observado directamente. La energía oscura es aún más enigmática y su existencia sólo se puede inferir a partir de la observación de la expansión acelerada del universo. La materia oscura es una forma de materia que se cree que existe en el universo, pero que no podemos ver directamente. La materia oscura no emite, absorbe ni refleja la luz, lo que la hace indetectable, pero su presencia puede ser inferida por su efecto gravitacional en la materia visible y la radiación, como la forma en que la luz se curva alrededor de las galaxias o la forma en que las galaxias se mueven en grupos. Se cree que la materia oscura actúa como una especie de andamio para la formación de galaxias y otras estructuras cósmicas. Además, se cree que constituye alrededor del 85% de la masa total del universo, lo que significa que es mucho más abundante que la materia bariónica visible, como las estrellas, planetas y gases. Sin embargo, su naturaleza exacta sigue siendo desconocida y es uno de los mayores misterios de la astronomía y la física. Se han propuesto varias teorías, desde partículas subatómicas no descubiertas aún hasta objetos cósmicos como agujeros negros y enanas marrones, pero hasta ahora no ha sido posible confirmar ninguna de ellas. La energía oscura es un término utilizado en la astrofísica para describir una forma de energía hipotética que se cree que llena todo el universo y está causando su expansión acelerada. Esta idea surgió a partir de la observación de las galaxias que se alejan de nosotros a velocidades cada vez mayores, lo que sugiere que algo está impulsando la expansión del universo. La energía oscura es considerada como uno de los mayores misterios de la física moderna, ya que se desconoce su naturaleza exacta. Sin embargo, los científicos han propuesto varias teorías para tratar de explicarla. Una de ellas es la constante cosmológica, una fuerza hipotética propuesta por Albert Einstein en su teoría de la relatividad general. Actualmente, la constante cosmológica se utiliza para describir la energía del vacío y la densidad de la energía oscura que se cree que impulsa la aceleración de la expansión del universo. Otra teoría es la quinta esencia. A diferencia de la constante cosmológica, la quinta esencia sería una forma de energía dinámica que podría variar con el tiempo y el espacio. Se piensa que la quinta esencia podría tener propiedades repulsivas similares a las de la energía oscura, pero también podría tener efectos adicionales que la energía oscura no tiene. La existencia de la energía oscura se ha confirmado a través de varias observaciones astronómicas, incluyendo la medida de la radiación cósmica de fondo y la distribución de galaxias a gran escala. Se cree que la energía oscura es responsable de aproximadamente el 68% de la energía total del universo, mientras que la materia oscura y la materia ordinaria, como estrellas, planetas y gas, constituyen el resto. La energía oscura sigue siendo un área activa de investigación en la astrofísica, y los científicos continúan buscando formas de comprender su naturaleza y cómo está influyendo en la evolución del universo. También hay preguntas sobre la posibilidad de otros universos y la naturaleza del multiverso. La teoría del Big Bang se refiere solo a nuestro universo observable, y no podemos saber si hay otros universos o si nuestro universo es solo una parte de un multiverso más grande. Una reciente noticia en la página de National Geographic Español habla sobre una nueva teoría que surge de la Universidad de Estocolmo, donde se plantea la posibilidad de que una segunda explosión, un segundo Big Bang, hubiera creado la materia oscura. Los investigadores dicen que esto es así porque la energía oscura es la que impulsa al universo a expandirse cada vez más rápido. Los astrofísicos también descubrieron que este tipo de materia se enciende y se apaga. Si el universo solo estuviera formado por estrellas, galaxias y otros objetos celestes observables, no habría razón para esta expansión constante. De hecho, los cosmólogos piensan que justo antes de alcanzar un punto de densidad infinita, la materia oscura es reinicia. O visto de otra manera, empieza su ciclo de expansión nuevamente. Este podría ser el origen de muchos otros universos que se expanden, a su vez, de manera paralela e infinita. Por esta razón, los investigadores de la Universidad de Estocolmo no están de acuerdo con la idea de que el universo haya empezado en un mismo punto. Se piensa que el Big Bang fue una explosión más del universo mismo. Gracias por ver este vídeo, espero que os haya aportado y entretenido. Si es así, no olvidéis suscribiros para ver más contenido para curiosos como tú.